Hola y bienvenidos fans de Amiga Games, soy el Vitor y estamos aquí en Bramble, The Mountain King Este juego que está haciendo llorar a mi PC, quiero decir, está llorando el ventilador Bastante fuerte No sé de qué va, es un juego que es rollo Brothers at all of two songs Pero me ha dado aviso de infanticidad y cosas terribles O sea que creo que va a ser bastante más bruto de lo normal Así que creo que va a ser bastante duro, bastante oscuro y sangriento Así que a ver de qué va No dura mucho, unas cuatro horitas Y sí, está haciendo a mi PC sufrir Bastante además A ver si hago así, se silencia, vale Supongo que será mejor jugar con mando, así que como siempre pues aquí tengo el mando Hostia, está el ventilador ardiendo, eh Me estoy quemando Ahí se ve bonito, pero tanto Me empecé a asustar, eh Sé cuándo consume este juego, tío Puedo bajarle algo, puedo bajarle algo, puedo bajar esto un poco Ahí pica, vale Vamos a ponerlo en alta Yo creo que... joder Me he empezado a tener miedo, eh Se paro el mando un momento Bueno, oscuro el mando un momento Bueno, oscuro el mando un momento Eh... Bueno, esta la voy a aplicar Necesito tenerla en épica La verdad ¿Por qué tendrías este dibujo en tu casa, niño? A ver, que lo puedes mover No, no es full medieval Pensaba que era medieval Tienes ahí mosquetes Mosquetes y cosas Mira la altura, ¿no? ¿Esta es la niña o es el niño? Es un niño que tiene que salvar a su hermana Eso ponía en la descripción del juego No sé si esta es la niña o este es el niño Es un poco así andrógino Vaya Esto era una niña que se desnó de su habitación de la habitación de la noche Y no podía salir de su habitación de la noche Y no podía salir de su habitación de la noche Y la niña nunca se vea de nuevo Eso es lo que pasa cuando no escuchas a tu madre Especialmente tú, Lilymoore Oh, qué guay Hostia Con razón va tan mal, quiero decir Estas físicas O sea, no va mal Pero me refiero con razón Está ardiendo mi PC Hostia, hay algo más aquí No caen ya Pero sigue saliendo Bueno, también esto Qué raro lo de las cerillas Este va a ser rollo Little Nightmares Tiene toda la pinta Oh, que se ha escapado tu hermana No, parece haber ahí un... Ah, pues sí Ese es un chico, sí Este es el chico No, qué rabia te ha vestido ¿De dónde vas? Pero no estar con su hermana Lo ha asesinado aún más Este niño va a morir de manera... De tantas maneras, tan vastas Por mi culpa No sé si es que lo lateral O es... Creo que es Royale Brothers, ¿no? En plan, 2, 3 de... Y digo, este juego recuerda a Brothers Desde su concepción No es de cámara libre Creo Eso es de cámara Es de cámara fija, seguro O no Sí, ves Joder, yo no pienso en el miedo Yo pienso en el frío Que tiene que estar pasando Pues a las piñas Yo creo que no Pero vale Se me está dando Me está dando de escalofrío Pero no hay miedo De frío No es muy tranquilizador Que esa piña Este señalando En una dirección Francamente Esto es aún menos tranquilizador Que las piñas estén haciendo Un ritual de invocación Me están dando escalofríos De verdad Pero de frío No de miedo Tengo un frío Pero de verlo O sea De empatizar con el bosque este Me voy a asustar Pues me voy a dar un poquito La cámara Es muy bien Entiendo que sea muy pasillero Lo cual me parece bastante bien Sí, por eso lo he pillado Porque como todavía me estoy pasando Del ice of pee Y sigo pagando game pass Porque me estoy pasando Del ice of pee Tengo que buscar otros jueguitos Para amortizar el game pass Porque llevo muchos meses pagarlos Y si sigo pagándolos Es como Podría haberme comprado El ice of pee Bueno, el ice of pee Y el Y el otro Hay algo intrínsecamente mal En estas piñas Con paticas Que juegazo era el brothers Me gustó mucho Menos un poco Algo Algo había en el En el último segmento Cuando aparecía La Bueno, la araña O como se llamara así Que tenía un poco sentido Esto es once Ya otra vez Ah, pero te la puedes llevar Eh Aquí Vale Este día es solo Para enseñarte Que puede haber Cosas Vale Un juego O sea Un juego que he pensado En instalarme Pero luego Siempre se me va de la cabeza Inmediatamente Es el amnesia nuevo El del bunker Pero es que yo O sea No voy a decir nada Es que soy un cagado Es que no No me lo paso bien Jugando terror Porque claro El problema es Si un juego da miedo Me asusto Y ya está Pero si un juego Da miedo Y es muy frustrante Porque Porque da miedo Y me asusto Y no Y es difícil Este juego da miedo Pero Pero será un pasillo Como en la de Sofia No me voy a quedar enganchado Más de 10 minutos En un sitio Lo del bunker Es que me puedo quedar Dos horas En un mismo sitio Ah Perfecto Madre mía ¿Dónde estás yendo? ¿Qué es eso? Es como Leyendas nórdicas Este juego ¿Qué es? Es como una estatua Es mi hermana Petrificada O es algún tipo de santa ¿Qué es esto? Todo mal Una luz En la sombra Un símbolo De esperanza Baja de los bandalones Me refiero a las mangas Las perneras Un fuck Ha quedado horrible ¿Esto qué hace? Brilla Te lo guardan en el bolsillo Pero llevanlo en la mano No hay inventario Ni similares Me gusta Me gusta como está hecha la cámara Para que sea un pasillo Pero Te oriente De esta manera ¿Te imaginas que son los creadores Son de los creadores del Brothers? No Creo que no Son dos hermanos Que solo saben hacer juegos de hermanos Porque se quieren muchísimo Y solo saben meterle terror Al rededor Uy 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 Ahora es un boss Der Danso's ¿Qué tienes ahí? Lillemur pregunta Es brillante La velocidad La velocidad La de un objeto cae Depende del rozamiento Con el aire No de la gravedad O sea No de el peso ¿Cómo que apunta? Ya Lo ha sonado Es un más boss Fight De verdad Tiene una cara ¡Ah! ¡Hop! All right Bueno Va a haber que dispararle A muchos enemigos ¿Eh? Como se nos caiga Verás ¡No! Aplicable Dando a ella Como a la hermana Oh más profundo y más profundo, por la antigua ruina. ¡Suscríbete, pequeño hermano! Te voy a proteger. ¿No deberíamos intentar volver por donde hemos venido? Nunca estaba asustada como él. Ulle esperaba que pudiera ser un poco más como su hermana. Lilimur amaba aventuras y Ulle amaba a Lilimur. A ver, a mí me pusisteis un disclaimer. ¿Dónde están los niños muertos? De momento es muy cuentecito bosque nórdico. Me gusta este, este rollito va ese, mola. Si quieres contar una historia de este rollito, siempre está chulo. El rollo cuento popular europeo es un rollo bonito. Es un rollo chachi. ¿Va a haber una bruja en la casa? Increíble como los cuentos extendieron la figura de la señora mayor. Bueno, va a caer un poco encima. ¿Qué haces? Mordiendo el trozo este. Es un gnomo. Little Nightmares 100%. Este juego solo es de Little Nightmares. Te voy a jugar al 2 todavía. No lo he jugado al 2. Es un gnome de Little Nightmares. No parece el juego de los creadores. Tengo que mirar quién ha hecho este juego. ¿Qué? Es un Kolok mal. Tenía hoja de Kolok. No se ha apagado, no se ha apagado. No se ha apagado el mando, pero... Jolín con el hada esa, eh. No se ha apagado. ¿Qué pasa aquí? Qué chiquita la casa. Uy, 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 uy. Ah, en lo mío. Madre mía, qué mal rollero es. ¿Por qué tiene que ser un bebé? ¿Por qué? ¿Por qué es mi bebé? Los gnome son muy peculiar y divertidos. Los gnome son pequeños. Ellos vivan tranquilamente en la luz de la luz. Y mantienen sus casas en la noche. Los visitantes que no quieren comerlos fueron no escuchados. Hasta este día. ¡Ah! Qué adorable. Un erisito. Míralo. Porco pino. Vaya. ¡Ah! Se asusta. Qué lejos. Ves a comerme Ves a fusionaros En una sola entidad Una amalgama de pequeña carne Noma Wow Eh Te pillé Eh, hay otro También escondidos, eh Eh, hay uno aquí Eh, míralo No es mal que hace un ruidillo Hay algo tan malo En que tenga risa de bebé Y el que queda No jodas, por aquí Hostia Ah, ya no Ya que me vais a abrir la puerta, ¿o qué? Ah, si los pequeños trozos de pan empujan Si se abre Algo va a comerse a estas cosas Y las va a masticar Y vamos a escuchar el sonido De sus pequeños huesos Hechos de rama Reventarse Contra los dientes O peor Van a ser los malos Nos van a Nos la van a tramar Fijo Yo estoy esperando Un giro turbio Y ni siquiera Si se lo hay ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a ese gnomo? Niño Pero como lo cojo Ah, os tengo que empujar De vuelta al corral La madre que me parió Yo estoy esperando O sea, yo realmente No sé No sé de qué va a juego Pero estoy esperando un giro Rollo Alguien le saca las tripas A la hermana Y delante de ti Y tienes que volver a casa Que creo que no Creo que va a ser más rollo Como lo digo Rollo brothers Hay cinco Porque me pinta cuatro Si hay cinco Pongo tres a la vez Si te traigo uno más ¿Qué pasa? No hay más por aquí Ah, si es que hay más Supongo que Porque hay un montón Por si alguno Se te pone Alguna ubicación Incontrolable ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? ¿Por qué hay no mosquedos Tratéis como ganado? Y no ha hecho nada Hermana Lo del ganado No me estén Todo bien con ello ¿No? Chico de daño No pesas tampoco Las ranas Solo aguantan En En estas cosas Por la tensión superficial De las patas Esto es una rana Es un rey rana Ah, y os reís Vale No hay peligro Si por la vista Se ríen No hay peligro Camarada Esta cosa Podría comerte Supongo que lleva Corona Ergo Estibilizado Me acaban Me acaban de llamar Al whatsapp ¿O le he dado yo? Es posible Que acaben de llamar Alguien al whatsapp Ah, mira La primera muerte Bueno, por no mirar Vale El agua te mate Instantáneamente No sabes nadar Se la llevan Se la llevan Mientras subo Es que me pongo En lo peor De verdad Desde que ha dicho Lo del gore Y violencia Y infanticidio Solo espero Solo espero Lo peor Y no me va a dar Lo peor Porque tiene pinta De ser bastante Bastante Soft Pero el cuadro Al principio Era prometedor El cuadro Al principio Era muy prometedor Se veía algo Super turbe Oye 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 Oh Ah Como Ese botón Le he dado Pero no he corrió Ni un poco Vale Si Es este Si me hable Es que no ruego Si Hostia Jodín Oye Camarada Se te va Despitao A ver Un momento A ver Cosas de Aquí Cosas de Mágicas De Cosas de Uy, que me va a matar Estaba yo viéndolo Digo, no está bien hecho No está bien hecho el salto Qué raro que te lo dejen a elección En plan, que te puedas tirar No sé Pensé que sería rollo Salto guiado ¿Es el hogar de los gnomos? ¿No es verdad? Sí, creo que no No, porque no estaban al lado de un río ¿Pero te has ido sin mí? Oh shit Ahora sí, ¿no? No te interesa Es una bruja El río fue fuerte Y Uller fue fuerte No tenía una oportunidad Pero pronto El sonido de la río Fade Va en pijama Está muerto Este amigo acaba de morir Literal, ¿verdad? Lo van a traer a la vida O algo así Muy turbio Estoy esperando No ha sido suficientemente turbio La bruja esta Solo era un poco fea Estoy todavía esperando El momento visceral No va a ocurrir Claramente no va a ocurrir Este no es el... No sé qué te iba a decir Se tira Si no hemos visto Algo rollo de Space A estas alturas No creo que lo veamos Hasta que entremos A la casa de la bruja Me ha salvado el sapo Joder, mi mejor amigo Solo salta encima Y se mira Por definición Era el niño más sanitario Cualquier niño solitario Es el niño más sanitario En el mundo Es una posición compartida Pensaba que esto es algo Pero para hacer eso Tienes que encontrar Donde el gran troll Ha tomado Ah, que es un troll Es verdad No tenía pinta de bruja Tenía pinta de troll Troll que roba a los niños Un arquetipo lógico Es verdad No lo que ha ido Mira las patas Oh Aquí son de los gnomos No es verdad Ah, pues sí Ah, pues sí ¿Qué te hago? ¿Te lanzo? ¿Te puedo lanzar? No Al principio del este Se cae por un agujero Y se vuelve pequeño O sea, no se ve Que se vuelva pequeño Activamente No se ve una transformación Pero se entiende Que es pequeño Esto es para hacer así Esto debe ser un chiquito Para un troll Porque supuestamente Los trolls son como enormes Los trolls son A ver, dependerá de la Dependerá de la mitología Teniendo en cuenta El tamaño de un gnomo El troll es lo que es Para David el gnomo Por ejemplo ¿Me ha dado la llave o cómo va esto? A ver, se viene conmigo Yo creo que nadie más masticará A esta gente O sea, que me siento un poco perdido Quería que alguien masticara A los gnomos estos Estoy escaneado Estoy escaneado En que tengo muy ganas En que hay un bosque de puente 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 A ver, pero el troll No será de una región concreta Será como se lo habían Quiero imaginar Está inspirado, ¿eh? Pero no Pero no tiene que ser Ningún este concreto ¡Ah! Sea cobardo Lo dicho Si a estas alturas No hemos visto Algo rollo de The Space No creo que lo veamos ya Oye, está la mofleta La mofleta esta, ¿no? Está muerta Eso es un bicho, ¿no? O es una piedra Es una piedra ¿Qué estoy diciendo yo? ¡Ah! Jesús, me están mirando Esto es una trampa De osos Si piso ahí sobreviendo ¡Yup! Ha sido bastante explícito ¡Yup! Muy satisfecho ¡Hostia! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué mierda! Es de todo ¡Ay, no! No es a la seta ¡Chuck! Vamos a suponer Que el juego Es 100% lineal Y que hay 0 De coleccionables 0 Literal 0 Porque no he visto nada El troll Ha puesto las trampas Escúchame Va a salir volando Puedo ver que hay una aquí delante ¿O no? ¡Ah! ¿Ha empezado turbio? Va a sumar Va a cubrir la luz Va a sumar justo En cuanto yo me meta por aquí ¿No? ¡Uy! ¡Qué plano perdido! ¡Oh, shit! 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 esta estará estará viva o va a ser tan horrible como ver como la han trinchado como me agachaba yo ah, vaya claro, le damos a lo que tenía que pasar quiero decir vale, tiene que destruir esto no esperaba un enfrentamiento directo exactamente joder, se corta en cero con el de enveamiento lo dicho, no esperaba un no esperaba un enfrentamiento directo vale, hay que saltar joder ay, me he equivocado venga, una más uy ay, vale y menos tiempo jesucristo ah 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 pero era este el mismo troll que ha cogido a mi hermano me ha pensado que se ve la marca donde deja la mano cortada si, eso estaba bien me he equivocado que bien que el troll se instaolvida de mi presencia creo que era otro troll, este era más gordo mi hermano quería morir hace un par de horas, había estado en su cama caliente ahora, casi se murió varias veces su herida estaba desaparecida y estaba cocinado en agua de agua de suave creo que te acabas de bañar en algo bastante peor a mi no me preocuparía el agua maloliente de cloaca me preocuparía la sangre reseca y podrida que tienes debajo de las uñas de los pies hay un montón de nometes yo creo que en algún momento ahora no hubo estos alguien los va a coger y se los va a masticar o vale ah vale ah vale bien hecho ostia revento que se ha pegado me ha cogido durante un rato que guay vamos chiquiticos nos vamos hay uno que está empujando ah 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 espero que no os cayera muy bien ah 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 Por favor Hostia Ya bueno El hermano tonto de la familia 6 Lo considero una victoria Cristo Jefe, gnomo Si, si, si Hostia, re turbio Una secuencia de luz Llego, no llego Supongo que al final del día Da igual cuantos gnomos Caigan en los cepos Pero bueno He visto un momento Asqueroso y turbio Infanticida quizá Eso era lo que yo buscaba Agua pantanos Agua pantanos Oye, 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 oye 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 Yo voy a hacer aquí Un poquito de Eh Ah, es un poco permisivo Oh, es un poco permisivo Oye 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 ¿Puedo ir a la caja? ¡Ahhh! Lo he pensado He ido muy rápido al final ¿Qué me va a ver? ¿Tiene una mano eso? ¡Ahhh! 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 ¡Vaya! 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo cruzo? ¡Vaya! 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 Estos como brothers ¿No? ¡Vaya! 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 De la mano de la persona esta no hablemos. Menos mal que el musgo crece de la manera menos realista posible. Porque si no. Como el sonido de como se revienta. Ay, en serio. No es preciso. No es para arriba, ¿no? No, porque la cámara no te sigue. Ah. Ah, ahora sí. Oh, los piños. Bueno, el rey piña ha muerto. Ah, se queja. No puedo. Esa gracia. Se queja la piña. Acabas de reventar a su rey. Y se cae contra el suelo. Y se queja cuando la tocas. Oh, shit. ¿Qué es eso? Ah. Hay algo debajo de... Ah. ¿Qué remierdas? Ah. No, 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 no. Ay, sube. Pero Levi, estás jugando otra mierda turbia. Es turbísima. ¿Qué se ha comido? ¿Había alguien dentro? ¿Había un gnomo dentro? ¿Se ha quedado ahí? Es hiper turbio, daga. Este juego es muy turbio. Eh, ¿cómo llego hasta allá? ¿Puedo llegar hasta allá? A ver, sí. Porque escúchame. Llego, 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 llego. Me come. ¿Puedo llevarle al dios de la carne esta cosa de aquí? Ojalá pudiera. Ojalá pudiera, tío. Si ya no se me ha pasado tiempo. Carne para el dios de la carne. Es que qué asco, ¿eh? Es que imagínate, ¿eh? El hedor. Ah, me come. No me come. Pero llega alguien aquí. ¡Sí, hay un gnomo! ¡Hay un nomete! ¡Hay un nomete, de verdad! ¡Que te revientas a un nomete! ¡Terribilísimo! ¡Que se ha reventado un nomete! Pero cero dudas, además. Esto lo han hecho los del Little Nightmares. ¿Quién ha hecho este juego? ¿Lo han hecho los mismos que el Little Nightmares? O sea, claramente está inspirado el Little Nightmares, pero... No sé si lo han hecho los mismos. No creo que lo han hecho los mismos. ¿Quién más ha hecho estos desarrolladores? Hay un ratón. Estos son los coleccionables. Estos son los coleccionables. No sé que se supone... Este va a decir un juego llamado Mórbid. Buena idea. ¿Es lo que no estoy viendo? ¿Qué hay que hacer aquí? Es que hostia se metió. Un dios de la carne seguía ya sus cosas. Creo que... ¡Ah! Sí, sí, un montón de historia de esta. Hacen juegos de nicho. Pero me va a comer el ratón. Este sí le salto encima, ¿verdad? Creo que no hay concepto más... Metalero. Que llamar a alguien. Tiene un dios de la llamada Esmalda. Nada de eso me suena en absoluto. No hay concepto más metalero que el de un ser que puedas llamar Dios de la carne. Es muy metal. Muy brutal. Ah, perfecto. Estoy trepando sobre el moho de un cerdo. De un cava, de un ciervo. Creo que un morbo que hay algo del palo. Morbor... Tiene muchas cosas. Pero nunca... Tan metalero como la bruja de las vísceras. La bruja de las vísceras... Bueno. Vivían literalmente las vísceras de Rodgal. Era bastante heavy. Fue una buena creación. Fue una buena creación. Estuvo bien. Esto es sopa. Pero... Mal. Estoy seguro que no le han puesto fideditos. A esta sopa... Mucho limón tiene que echar. Por favor... Vale, me cero. Hombre, esto no funciona así Pero vale Esta gente no vive en casas Vive en trozos abiertos Son piñas Son putas piñas estas Esto es una persona Hay una persona aquí Ay, que me tiran Ay, que me tiran paritos Haces de puta Me tiran lanzas Estas eran malas Te empala un ojo Una de estas El gigante maltratado Che, que cara Los ojos Los ojos son todo mal rollo Sí Pequi, todo va mal O sea, todo, absolutamente todo va mal rollo O sea, no se salvan nada Pero si eso Ese tío me está mirando el alma Un momento One second, please All right La página web de Aretuza Ya está disponible ¿Cómo me voy a dejar Cochor Cochor 200.000 ¿Cómo encuentran esas mierdas? ¿El qué? ¿Lo de Aretuza? Este, en el Discord De Ephemeral Events Los juegos turbios Ah, vale Dices esto Esto, esto está en el Game Pass Pues esto lo, lo vi de casualidad Veí el trailer y dije Parece un poco rojo en el Brothers Porque yo juego Mis juegos Yo no juego Baldur's Gate Yo juego juegos de este estilo Cuatro horitas de juego Una experiencia cortita Espera, esa para el mando Cuatro horas de juego Experiencia cortita One shot Eh Y a otra cosa A mí es lo que me mola Juegos largos No gracias Uy, espera Juegos largos No gracias Yo quiero Cosas chiquititas Cosas de De Un rato De Dos, cuatro, seis, ocho horas Pero me da toda la Vale No lo sé La idea es que sí Dios, dime que Ah, los convierte en piedra La luz, ¿no? Tengo que hacer algo A los trolls La luz La luz Convertía en piedra ¿Verdad? Eso siempre ha sido así Cuidado Ah, ayuda Abría mucho Ah 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 Los trolls La de así Así A lo mejor esto lo que hace Es que sus células Se convierten de pronto En agua Separa los Literalmente Separa los átomos Si, lo ha convertido En piedra Aunque si Realmente si te estaba agarrando No deberías ser capaz de salir Si te estaba agarrando Con la misma fuerza Que la que te estaba cogiendo No deberías No deberías poder salir Ola Ola Se fue Comfortado Por el Sistema de la mañana Se le había salvado La noche Pero Justo Añad Se agarre por sudor, que asco ¿Eso es el mar? Bueno, es un campo de flores Todo esto no quita que mi hermana Sigue siendo secuestrada por literalmente esta cosa O sea, esta cosa Por lo que sabemos, se la ha comido ya ¡No mete! Oye, lo de Lo de tus amigos, no lo tengas en cuenta, por favor Esta es la primera sesión Eh, de juego, sí Si el juego dura cuatro horitas Llevo una solo No sé si me lo pasaré una sola sentada Pero una sola sentada, no Creo que jugaré otro día O sea, dejaré para otro día Pero es muy cortito Dura cuatro horas o así Es como el Brothers ¿Tú no has jugado al Brothers? La sesión y te sacaba ya Que va, que va, que va Ni de coña No, es un momento de paz Y de que veas lo bonito que es Quiero decir, el juego Tiene, puedes ponerlo en En Gráficos en En épica Y yo tenía épica Y el ventilador estaba sonando tan fuerte Estaba, o sea El ventilador le está dando tan fuerte Que me he asustado Y los he bajado O sea, me he asustado de verdad Porque el ventilador estaba Que no paraba Y me ha dado un mal O sea, empieza el juego Se ha puesto en épica Y me ha dado un mal Porque el ventilador estaba Sonando a tal velocidad Que digo, revienta Y lo he bajado a alta Y está sonando fuerte Pero no mucho Ah, lleva un gusanito Ay, pero que bueno Pero que rí Que gracioso esto Que tiene un gusanito El bicho este delante Es por el agua, ¿verdad? Pero que se va a ahogar Ah, no, es por el agua No, porque no está yendo O sí A que se ahoga Ah, no, va nadando Míralo Míralo Qué gracioso Es María María es esa cosa Díselo Sácale el clip Y dile Mira lo que ha dicho Levi María es esa cosilla Mírala María quiere desayuno Desayuno, maldito Como he dicho Es porque es una visa Hablando de lo cual Ahora en 10 minutos Iré a por la A por la mirienda Daré una pausa Y iré a por la buena mirienda Y está el ordenador caliente Quiero decir Ahí ya No le puedo dar el gusano Para que se lo coma ¿En serio? Me da pena Se lo ha ganado Ojalá se venga el gnomo Y te corte los dedos De los pies Y el resto del juego Caminas sin dedos en los pies Todo súper turbio Me cago en la leche Me da un susto el PC Ha encendido de pronto Un ventilador He puesto ¿Qué es esto? A plantuquis Hombre Hola ¿Cómo hacemos esto? Me estés tú gritando Ya bueno Todos sufrimos No puedo hacer nada Con este mal Ah vale Ya lo sé Tengo que Tengo que darle Tengo que hacer Que se meta esto En la nariz Y si estornudará Hola ¿Eres el mismo de antes? ¿Cómo te has movido Hasta aquí? ¿Qué haces? No me toques Si es contra el suelo Lo pisas A mí estos No me Esos nomillos Me dan un mal rollo Los que tienen la cabeza Así Mira que culetes Esto es Esto es otra figurita Estas Entiendo que Este será El coleccionable Del juego Pero no sé Si se pueden ver En algún lado Desde luego De momento Ya ha pasado clip A ver que dice Va a decir Va a decir Si soy Erizo El eris Va a decir Si soy Desayuno Ahora se lo come Ahora se lo come El último no mete ¿Cómo? Uy 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 Recuerda Dice Tiene que comer Un no Eso Salir De la carne Si 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 Me acuerdo Por eso digo Que se van a vengar En algún momento Oye 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 Me ha traído algo Eh Mi pelota Vaya Uh Que ganas tengo De que me llegue El El Night Cage El juego De Este El juego De mesa Este De De ir creando El mapa Mediante Que avanzas Que es de la oscuridad Que es eso Que asco Que hay un zombie Allá abajo No puedo Tengo que soltar La pelota Hay alguien Aquí No ¿Por qué He hecho eso? Ese juego Pintaba guay Si, si, si Ah vale Ese juego Lo he hecho Yo no No dude mucho En cuanto lo vi Y entendí un poco La mecánica Me flipo Me volví muy loco Que más Ese es Es de los Ese es full cooperativo Ese es de 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 O sea Ganan Ganan los que sobreviven Pero no O sea La cosa es sobrevivir La cosa es llegar Y apoyándonos Tenemos más posibilidades Es cooperativo Es contra la Contra la illa Lo cual Para nosotros Significa que no Que no Hostia Hay murciera Como son ciegos Eh Me he equivocado Aduya Lo de Aduya Te juro que 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 tonta Es tú La madre Que la parió Yo también Quiero estar Desde que estoy Vaya Contenente Dura Juega Con los Focos De luz Una puta locura Pero carísimo ¿Lo tienes por ahí? Pásamelo A ver Yo estoy a la altura De mi vida Y ya no me puedo gastar Cuidado Un juego de mesa Es algo que ya no puede pasar Pero Joder Siempre me gusta ver Esas cosas Con que vaya a 400 Luego Luego no vale 400 En tienda Ay He saltado muy pronto Ah no 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 Aquí no No Aquí no No deis Bits Ni mierdas Aquí Que esto Que de villagame No tiene No genera suficiente Como para que ganar dinero Entonces es dinero perdido No deis cosas aquí No sirven de nada O sea Gracias Pero no No sirve de nada Hay que hay una persona Aquí dentro Luego no me parece Que solo está en inglés Y no me informe mucho más Me cago en todo Está loco Tenía mucho texto Y una toma de decisiones Pues yo Debo confesar Que me he pillado El nuevo nemesis Son nemesis 2 O sea 3 Perdón Pero no es Pero este es Más de combate Este es más de O sea Es igual Pero el mapa es procedural Es decir Se va generando Mierdas Es el diablo Ah que los atrae El mapa es procedural Que se va generando O sea Tienes que Para encontrar las losetas Tienes que explorar El nuevo mapa No sabes donde vas Y Perfecto Bueno Muy buen Environmental storytelling Y Y es más de pelea Es más de Luchar Se os acumula la familia Para la próxima que nada No pero esto es un kickstarter Esto tarda la vida Tardará un montón En estar Y hay una La expansión Que venía gratis Es El culto El culto ¿Cómo se llamaba? El neo El neo flesh Es el culto De la nueva carne Y son Humanos pegados A máquinas Lo básico Son aliens normales Pero la expansión Eso es El neo flesh Cult El diablo Me va a ver Me está viendo 100% me está viendo Ay que asco Barrete Esta gente Hizo una textura Y decidió utilizarla Se los van a comer A estos ¿Cómo habéis llegado Hasta aquí? Tío Otro troll Ah míralo No es el mismo ¿No? No, no es el mismo Tiene la mano En otra posición Me coge Ah Jesús Escúchame No coro tanto Ay Ah la mierda Es una sirena ¿Recuerdas En algún trailer? Mira Ya tienes Este juego Lo anunciaron En algún E3 Ah Oye Ey que me va a tocar Tremendo Violin Los griditos Si está claro Que el fin De este juego De criaturas Del bosque Chiquititas Sufriendo Es Bastante Repetido No llego Que mierdas ¿Lo tengo que parar En la piedra ¿Esta? ¿Esta? No llego Pfff 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 Ojo, hay que hacerlo Vale, cae Me había contestado ¿Qué dice? ¿Ha dicho maldito desayuno? ¿Verdad que sí? Estoy seguro que ha dicho maldito desayuno O sí, o sí soy ¿Dónde me pongo ahora? ¿Aquí? Vale, bueno Vale Son mensajes muy bipolares Voy a proceder a copiarlos Uno, ¿qué leches es esto? Dos, me gusta Me gusta ¡Uf! Al agua otra vez El sonido de la sirena No era el sonido de los zombies Que dice el Resident Evil Original Wow, qué mal rollo ¿Qué? 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 En su vida pastora Nekkin Was a simple man That loved playing his violin But the village Did not appreciate His talent People would frequently bully him And the only soul That did not Was a girl That Nekkin Fell in love with One day The bullying and beatings Became so severe That night Was a girl I was a girl Ideas de Baesen Si, si Es muy Baesen Lo había comentado antes Es rollito así Cuento de hadas Y tal He marched into the village Playing forbidden melodies That made everyone dance Until their flesh and bone Got worn down They eventually died Leaving behind shuffling corpses Still trying to dance To Nekkin's melodies His love was not spared death either Devastated Nekkin left the town And lived by the lake Drowning in his sorrow Where he still lost people With his deadly music Jesus Por eso estaba el esqueleto este Tapando los oídos Ah vale Esta es muy fuerte Yo que se Todavía Esto sigue siendo Un poco de videojuego Todavía me da por explorar Un poquito Out of the box Porque Baesen Es eso ¿No? Baesen es Bosque Y criaturas nórdicas En un Este Más folclórico Donde no es No es tanta pelea ¿No? Es algo Más victoriano Yo siempre tengo Baesen Como victoriano Pero es este rollo Cuento de Cuento de No de hadas ¿No? Pero cuento infantil Va a sumar por aquí arriba Uy Que me reviento Madre mía Cero piedad Cero piedad Cuento de Olí No Es un señor desnudo Esto Solo empeora ¿Ves el siglo XIX? Mi folclore oscuro Siglo XIX Que mala época Para ambientar algo No puse por Por cosas concretas Yo sigo pensando En cuando lo de José dijo Que al vivo este Que se va a Estenela María Y José Y Alberto Que tienen que Que es como Que está basada En el 1920 Y hay como Ropa del 1910 Que no Eso no lo puedes llevar Porque esta ropa La moda cambió mucho En esos 10 años Eso me parece increíble Muy cuesta No te has roto nada Estás bien Alguna costilla menos Tienes seguro Yo es como Unos que hacían Directamente Tienes ropa Y a poca Tienes un pie de entrada A mi una amiga me dijo Clara Clara me habló De un grupo De gente Que se pegaba Con armaduras Que era como O sea Que el punto Que era como Que querían gente nueva Querían no ser elitistas Pero literalmente El elitismo Era como No necesitas una armadura medieval Pero no una réplica No necesitas una armadura medieval Te tienes que comprar tú Tienes que jugar O sea El juego Esto consiste en darse espadazos Cuando se te rompe la armadura Tienes que ir a un herrero A que te la arregle Y a lo mejor Arreglar te la cuesta 500 O más Más Y a lo mejor Que se te rompa Cuesta Una tarde Una tarde Entonces Es como Un grupo Demasiado selecto De gente Te tiene que gustar Tantísimo ese rollo Siempre acabamos Volviendo a subir aquí Se llama rollo alemán En Epic Empires No Era en Barcelona Era en Valencia Ah Tengo la luz Era en Valencia Clara es de Valencia Era un club Que iba de eso Yo creo que el chaval murió Yo creo que Mira Mi teoría Ah Ya bueno a ver Mi 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 teorema es Bueno lo más fácil Mi teorema es A mi me lo A mi me lo Lo que te prometo Justo en el momento De la revolución De este A la poli Confirió en algún individuo Que eso Se ve Para mirar Sus hábitas De las viejas Tradiciones Eso tiene sentido Ah me mola Lo de me lo No se exactamente Que De mi Como estoy Esto es un elfo Será un elfo Verdad ¿Qué significa eso para ti? No es redondo Tiene forma rara Tuva Was a light In the darkness She had filled his heart With courage And the stone With her radiance The Bramble Covers All Where Darkness Has taken hold Tuva Said Follow the light You will find What you are searching For within the mountain Como lo conozco En vivo De Epic En palito De surf En casa En casa Porque los ojos En cuadros Donde hacen parrillas Y tienen muñecos De gente En palito De pica Uff Yo Por algún motivo Dije Solo iré a Epipos De Ari Y así se quedará Bueno Voy a retirarme Ya Hacer un descansito Para merendar Y en 15 minutillos Volveré Así que Pausa All right Vamos a volver Continuando Vamos The Mountain King No se ni el nombre Del juego Osea Se que el subtítulo Es The Mountain King Vale Tenemos una luz Y la esperanza Y la luz Y la zarza Es la mierda Es un caballito No Es un caballito Anda Le te mando un nivelado En Discord Y me lo pagas Cuando puedas Hombre Tardo poco Osea Ahora tengo Ataques Y si hay Ataques Puede haber Voces Son varias cosas Llego De mi De jugar Ah bueno Vale Si es una cosa De Viregrac El uso O algo así No sé cuándo voy a estar Supongo que no Este es No mucho Aunque la verdad es que Por la mañana He terminado Al final El reglamento Del juego De mesa De umbral Que lo Que lo hemos terminado Ya de Lo he terminado De escribir Con las últimas Variantes Y las últimas Reglas Ha quedado Yo creo que Decente Ha quedado Bien Osea El problema es que No puedo saber Si es jugable Hasta que no juegue Mucho Tengo que jugar Mucho con Ralf Tengo que probar A jugar Para Hombre Mi amigo Tengo que probar A jugar Para ver Si se puede jugar Y para la próxima Quedada En febrero Primera semana De febrero Si se puede Que por cierto Ya me dirás Si puede Es la primera semana De febrero Me gustaría Me gustaría Llevar también Una copia Tendré que hacer La copia Porque no Osea El juego no existe Esta flor Esa Una zarza Brilla mucho Para el juego Es malo Osea Me hace daño A mi El jugador Me molesta La vista Hay un modo Daltónico Es epiléptico Hay un modo Hay un modo adicional De luz Modo de color Bueno Bueno Es bastante Permisivo No como el de violín Porque el de violín Es un solo pulso Esto es Continuado La zarza La zarza La zarza Esa es Este es el El monte King La tierra Era una vez Un reino Con un gran reino Ahora Su imagen Que embodió La escena Que ha drownado El mundo En Bramble Ah Bramble Es zarza Osea Bramble Es el nombre Del juego Bramble Es zarza Bramble El rey De la montaña Bueno Tiene sentido Oh shit Oh fuck Ah si te toca Te revientas Instantáneo Además Igual A lo mejor Te ralentiza O no Te mata Jolín Ah Amigo Y no se vuelve A mover nunca más Me dejé Encerrado Veneno Bramble Es veneno En serio Pensaba que era A lo mejor Rollo Ponzoña A lo mejor Una traducción Buena es ponzoña La planta de veneno Están por veneno Ah vale Que si Oh una fobera No se yo eh No se yo eh Lo he hecho a puesta Por eso Por eso me mantenido Tan impasible Mientras lo hacía Te pasaste el Valdurs Al final Brick se lo terminó En fin de año Hay que ser desgraciado Ah vale Hay que mantener El día 29 lo terminé Vea juegazo Si Si no te digo yo que no Esto es para volver No Si en realidad tengo ganas Quiero decir Me lo voy a pasar muy bien Pero Es que son tan Es que es tan largo Y ya el Death Stranding Que son como 40 horas 40 horas eh El Death Stranding Me ha llevado un año y pico Es decir Lo Lo empecé a hacer Lo empecé en 2022 Y dije En 2023 me lo termino No ha pasado Dime que no es tu hermana Es tu hermana empalada No verdad Ah No Bueno es una señora Pero O no Que coño Me queda pendiente Hacer dos runes más Una caótica Y otra malvado Tienes que hacer La buena es la La del Dark Yurge Tienes que hacer la Dark Yurge Y otra con el modo este Que limita todos los exploits Ve Me ha hecho Me ha hecho mirar A otro lado Yo es que O sea ya me gustaría Pero en la segunda run Ya es que es jodido O sea O empiezo con el Dark Yurge Y me como literalmente Todos los trasfondos Y estoy jugando literalmente Otro juego O me paso el O me paso el juego una vez Y se acabó Porque ya Me refiero En febrero Va a salir el DLC Del Len Ring Que va a hacer el Menda Va a salir el Len Ring De cero otra vez Y el Len Ring Ya son un chorro cientos de horas Pero me va a pasar de cero Fuck Pero el Len Ring Lo conoce La segunda de uso Más rápida siempre Hombre sí Claro Se va a mover La cosa esta De aquí atrás ¿Verdad? O sea Iré más rápido Sí Pero también voy a hacer Una build nueva Que tendrá sus problemas Que se me toca hacer a ella Voy a hacer una build De hereje Que es una build De fe Pero Sin hechizos De la De la Orden Dorada Solo hechizos de Hechizos blasfemos De dragón De gigante De la locura Porque el mejor Talismán del juego Está al principio Del juego Ni os acerquéis El espantapájaros Va a venir Ahora va a haber Un plano Del espantapájaros Y ya no va a estar Ahí ¿Verdad? Ah, pues no Eso es quien darte Una caricia Ah, una red Me zarza ¿Cómo se convirtió Esto en un metro y baño? Está seteando Está preparando Para la escena De persecución De la puta Desgraciada Esta ¡Ole! Maquete Mierda ¿Verdad? No No sabía Oh, es ella Una monja de cabeza de... Esto tiene mi tamaño Esto no se cae Añadir a la mezcla A ver qué hacer alquimia No lo eches No sé lo que estoy haciendo Lo he hecho por probar Reviéndola Qué mierda es, niño Un patico Habéis oído como se reía alguien, ¿verdad? O sea, no ha sido fuera ¿Verdad? Ha sido en el juego Era un cuervo ¿Quién era un cuervo? Vale, pero ¿cómo es la mezcla? Ah, vale Hay que hacer el símbolo Vale, vale, vale Hay que hacer el símbolo O sea, un círculo con un más Vale Supongo que nada de esto interesa Porque esto es un... Vale, pero Esto es un círculo Cuadrado Cuadrado no Tres círculos no Y hay un más por aquí Hay un más Hice que el mío y efectivamente se ríe alguien ¡Gracias! Es una choza de la bruja Oh, vaya Cuadrado y tres círculos Vale, tres círculos El cuadrado era este Bueno, rombo Rombo era este Y soy un bebé Soy un bebé Llorando Me gusta ese sistema de alquimia Si lo complicaran Si fuera un poquito más complejo Me lo haría más Soy un bebé Cristo Si, sin duda Ahora es una aventura gráfica Si oye un bebé muy fuerte Es la historia de la bruja Si encuentras tú Encomendado Si lo encuentras en dolor Aro Criar Todas las de las de las de las de las de las labores Criar Escucha A la voz Army Pase Genial Un bebé Llegas Que se mueven Trabajos Trabajados Trabajos Trabajos Un bebé ¿Quién Para que tus poderes se acercen. Confierta en el transcendentismo y adentro. Para ser recibida en los huesos de splendor. Veamos la transmutación en oro. A pronto Dios emerge de la muerte. No hay tiempo que te prescribas en el centro. Cuando el Dijo se registre en su tronco. ¿Esto es alguien? ¿Esto estaba antes? Este juego está en sesión tranquila tuya Esto es terrible Este juego está en sesión tranquila tuya Es que puta, es verdad No solo es verídico, sino que también es cierto Ayuda a estos Vamos a ver un bebé siendo decapitado Cuidado, trigger warning Vísceras de bebé Señora no, eh Ni te se ocurra Ay, ay, ay 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 ¡Losa de piedra! Está cerrado. ¡Cago en las losas! ¡Las apilo! ¿Aquí? ¡Hombre, ya no las puedo recoger! ¡O sea que! Ah, vale, es para subir. Estoy haciendo una plataforma para subir. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué es eso? ¿Por qué? Ojalá que haga lo que quiera ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Tremé? ¿Dark Souls? Referencia. Tremendo spoiler que me ha dicho. El espantopájaros. Bueno... ¿Por qué? ¿El secundario será por el otro lado? Un momento. Ay, creo que ya no puedo volver. Ah, no. Vaya. Bueno, ya está. Voy a... Voy a coger el poema este de la bruja y va a salir en la... ¡Ah! La siguiente sesión de Tarlan. La siguiente sesión de Tarlan. Hace mucho que no tenemos una sesión bruja. La verdad. He hecho de menos alguna brujita nueva. A mí quedan muchas letras. Que alguien avise a... Speedy. Que se viene ese de la bruja. Se ha caído el clip. Se ha caído el clip. Oh, shit. ¡Ah! 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 Es un shooter ahora. ¡Ah! 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 Jesús, qué asusto. todo mal sacaste en bae sendaga ah que me he equivocado he fallado desgrazo el lore este cabrón no me suena de nada no tiene ningún lore es una bruja del pantano no creo que tenga muchos olores es una bruja del pantano ese es bien turco yo entiendo que ya está es una bruja del pantano que quiere niños para alimentar al pantano y hacer rituales con niños pequeños no creo que no tiene más yo me acuerdo que cuando jugué cult con la impopu yo creo que cult es un sistema que cuando cuando acabo de umbral dentro de muchos años me gusta darle un tiento a cult y hacer cult hiper hiper como me gusta a mi todo body horror todo asqueroso lo que pasa es que el sistema como que no es muy no es muy para allá entonces para hacer eso cojo otro sistema que me guste y hago lo mismo pero como los sistemas se dan un poco la narrativa que estés creando no sé por eso es tan por eso a veces es tan difícil hacer horror con daño en wall porque en daño en wall todos tus poderes todos tus personajes son muy poderosos no llego no pasa más bien podrías ser tú porque los cultistas pueden ser los jugadores hombre como en como en cultos innombrables yo empecé a ir dirigiendo cultos innombrables me ha cerrado con un sello en baesendigo en cool no en cool seguro que no vale ha puesto un símbolo y tendremos que hacer alquimia pero esta señora es tamaño señora ¿no? sí hay diferencia del resto de cosas que hemos estado viendo que eran más grandes que hemos vuelto a un tamaño normal oh 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 fuck oh shit Toshy, 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 Toshy Fuck No le gusta el agua tampoco a esto Uy, es que he visto algo que le gusta a veros Una de mis cosas favoritas en la ficción Es cuando ves un monstruo Y justo cuando está a punto de matarte Huye Y dices al principio Oh, que alivio Y luego es porque está huyendo de algo más grande No sé, ese tropo Pues un tropo al fin y al cabo Me gusta mucho Oh Dios El dios de la carne otra vez Pero en versión agüita Literal, el dios de la carne otra vez Pero en versión agüita Un placer ¡Gracias! ¡Gracias! Va, que bien Este juego repite mucho A me caiga de escenas, si Por supuesto Vamos, no espero que sea El poste de la O sea, el Adalid de la originalidad ¿Para hacer empujar esto? No sé que tengo que hacer Si por ahí me muero Tengo que intentar atrapar a la cosa En esto ¿Y qué tengo que hacer con eso ahí? Un segundo El clip No lo veo ¿Qué tengo que hacer? O sea, que la caja esta caiga Hay que hacerlo seguro ¿Y ahora? Ah, vale Antes me he ahogado No sé por qué Qué bien Antes me he ahogado A ver, es un juego De movilidad O sea, no hay tampoco Infinitas mecánicas Que puedas explotar Pero al final es un juego De ambiente No de mecánicas Las mecánicas dan igual O sea, dan igual Sirven al ambiente Si es típico de De qué va el juego De lore De ambiente De De jugabilidad Entonces, claro Este juego que va de ambiente La historia no importa Porque no es historia Lo que estamos viendo Estamos viendo la ambientación Y No les afecta La historia no importa Y tampoco importa Las mecánicas Realmente Oh, son las armas De los nenes Ahogados en el pantano Jesus ¿Again? No, porque esta no está crucificada Pero va a resucitar Full bruja Señora, no se mueva Voy a mirar a la cámara Uy Oh ¿Se podía salvar al bebé? Jesucristo Qué turbio ¿Se podía salvar? 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 ¿He Dejado ¿Se podía...? ¿Es futuro? Quiero verlo. ¿Se puede salvar al... ¿Cómo se llama este juego? Mierda, ¿cómo se llama este juego? Bramble. Bramble de Mountain King. ¿Quién sabe... ...de baby? ¿Puedo usar...? No parece. No parece que puedas salvar al... ...salvar al nene. Me ha entrado curiosidad. ¿Qué? No parece que puedas... ...wait... ...un momento... ¿Esto cómo va? A ver, sobra. Vamos bien. Ahí le has puesto el patito. Como ha hecho lo de la puerta... ...digo, a lo mejor si vas por otro sitio... ...puedes hacer... ...hacer alquimia... ...y abres la puerta... ...y salvas al bebé... ...whatever. Pero es... ...es como muy lineal, ¿no? Tampoco... ...no parece que pasa de muchas cosas. Pero en un juego del máximo exponente... ...el coleccionable, ¿eh? Se encuentran las... ...las... ...figuriñas esas. ¿Hay una persona? ¿Ah, sí? Hola. ¿Tu rollo cuál es? ¿Tu rollo cuál es? Follow the light... ...tuva had said... ...and he trusted her... ...este parece el rollo troll... ...del... ...de... ...Frozen. Este típico... ...el hombre más anciano... ...que vive en las montañas y todo esto. Tío, esto es una librería, tiene libros. Qué guapo. Keeper of Secrets. Hace mucho tiempo... ... hubo un reino peaceful... ...que necesitaba un heir al trono. ...el love of his life... ...was gone. weyed down by sorrow... ...King Nils... ...approached his autumn. Meanwhile, Ulrich grew into a young boy full of life. The prince was the only thing that kept the darkness at bay in his heart. One day, Prince Ulrich fell ill. The doctors tried everything, but he grew weaker and weaker. They told King Nils about her mythical flower, that witches were rumored to use to heal any illness. King Nils searched the whole kingdom for the flower to no avail, and his campaign soon became a gruesome witch hunt. His path was lined with witches he had slain, but the flower was nowhere to be found. What kind of image? Uy, he hit the... Ulrich wished he could stay in the warm light of the library, but he knew that he needed to reach the mountain and find Lillemur. Tengo perdido ahora, tío, me dejo la bio. Venga, hasta luego, Daga. Pásalo bien. Disfruta. Vale, se volvió loco. Entre este y el Planet of Mana no dejo de jugar juegos indies sobre encontrar hermanos. Bueno, el Planet of Mana puede ser su amigo o su pareja. Está bien el Planet of Mana, no es la gran cosa. Me gustaron más otros juegos del género. Recordemos que esta se la llevó el troll de la fase 1, eh. ¿Esto es un fauna? ¡Cristo! Es una dríade. No, pero... No sé... ¿A qué mitología obedece? Es un bicho. Es un bicho. ¿Es bueno? ¡Me ve! Me he volado mucho. Es un bicho. ¡Ah! Ah vale, hay que dejarse de los árboles Vale, le protegen los cadáveres, pero cuando mates a los cadáveres ya no le protege nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Ahora un disparo, vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale. ¿Cómo? Queda uno. ¡Aaah! Este ataque es súper fucked up. Se ríe, hija puta. ¿Cuántos cuerpos hay? ¡Ah, joder! ¡Aaah! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no llego! ¡Ay, no llego! Me cago en la noche y soy incapaz. Me puede la impaciencia. ¡Pero, tío! ¿Qué te quiero decir? Estoy detrás del árbol. Pero es que le das con efecto. No vale. Estoy detrás del cárcel. Estoy detrás del cárcel. Estoy detrás del cárcel. Estoy detrás del cárcel. ¡Curre! Pinchos. ¿Llego? No. Pero es que hay... ¿En serio? No. ¡Pinchos. No, no, no... ¡Animón. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, ¿no! ¡No, no! ¡No, no! Pega fuerte al final Es mentira No me la vas a liar, es mentira Perdona, ¿eh? Vale, otra vez Pero no hay... ¿Dónde están? Están arriba Hostia No puedo mover tanto la cámara, ¿no? Hay que hacer la distancia, vale Mientras esté haciendo esto, poco puedo hacer ¿Tengo que hacer las dos fases o solo una? Yo creo que solo una Si no sería muy cabrón ¿Esto es lo de los árboles? Vale, hay que ir al otro lado ¡Oy, el tiro! Es que... Julín ¡Oy, oy, oy! ¡El tiro! ¡Aaah! ¡No hay que ir al otro lado! Vale, esto es giro Oh, vale Dichos Eso queda uno, parece Y aquí Kroner no le doy todavía Voy Otra Jesucristo No hay árboles ahora Serán otros ataques Supongo Hostia, los light pillars estos ¿Qué mierdas? ¿Cómo es que iba a hacer eso? ¿Las piedras? No hay árboles ni nada, ¿no? Supongo que puedes forzar, pero Para enseñar a las piedras delante She's literally a witch No hay árboles No para nunca Para cuando tú quieres parar A la hermana la ha matado literalmente O sea, eso no era una... Visión No pasa, se lo ha hecho literal La he invocado para reventarla Joder, el niño Este era 100% el rollo que yo quería Para la bruja de las vísceras Cuando la creé No tengo horas y media Ha quedado una hora Ya que estoy lo puedo terminar No termino en un solo vídeo ¿Perdona, qué? ¿Qué? Tuve la elfa de luz Como que qué he hecho Pero escúchame Si esto era el mal Encarnado Ah, he perdido la luz Oh, este era el campo de margaritas Cuando vinimos la primera vez Es el mismo sitio Jesús Cero Chile Son todas las brujas Son todas las brujas Que colgo el otro Pero la zarzatú Está muerta Bueno Por el que el otro ¿Por qué? Se ha visto alguien, ¿verdad? Sí, había alguien allá al fondo Caminando No sé quién Lo he perdido Se la ha perdido de vista Al pasar un árbol ¡Esta rica es la silla de Holanda! ¡Esta escuela es una escuela! ¡Esta es la rica de Holanda! ¡Eres un rato, tu! ¡Pues a vivir en un vecino! ¡Pues a sonreír por el cielo! ¡Suscríbete al cielo! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Esos son zombies? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Cómo hacemos esto? ¡Vale! ¡Ay, Jafan ahí ya! ¡Ahhh! ¡Lo llego! ¡O sí llego! ¡No hay que ir ahí! ¿Verdad? Hay que ir a la caja esa Tienes que volver enseguida A lo mejor hay que pasar simplemente despacito y ya está Están muy atentos a lo suyo ¿Qué te parece? Tienes que la puerta se va a abrir y va a salir uno de ellos ¿Es un faro? Tienes que ir a la puerta ¿Qué te parece? 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 Esa es la misma historia esta Este cuento mola Un huevo Me extraña que sea el de algo que bueno claro Ya hemos visto Me falta el cuento de los trolls Si hay un libro de trolls no lo he visto Escúchame Solo con caer se me va a oír Me van a ver que flipas Supongo que tengo que cruzar Y desde la zona Supongo que tengo que cruzar Y desde la zona aquella Sin siquiera hace falta ir despacio Traer a estos Hostia Madre mía Que apurado ha ido eso Eh, eh, eh No sé si te iba a decir Al agua patos No contéis historias O sea, me muevo porque el cuento Está dividido en dos partes Primero La Primero encuentras A la A la A la Dryade Y ahora Pues es lo que pasó En el pueblo Porque entiendo que es el mismo pueblo ¿No? O no Quien sabe Que buena puta Tiento que no Tiene persona Tienea Tienea Solo necesito que yo me explique si mi hermana está viva o no Porque hemos visto la safety Claro, pero ahora sabemos que vamos a hacer el safe Safe, 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 shifter O sea, puede haber Puede haberse inventado lo de Oh, mira, hay que hacer brujería El umbral Vale, pentágono Atravesado por Una cruz invertida Eh, no No Si Supongo Si Pero me falta algo Falta Falta una patita de abajo No hay nada más Ah, vale, aquí Esta Oh, madre mía ¿Qué es eso? Cuadrado, triángulo Rombo Y tres círculos Cuadrado, triángulo Rombo Y tres círculos Vale Por los otros que no haya usado Olé 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 No hay nada más Record una llave o algo O algo ¡Vamos! 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 ¿Qué es para subir? Está manchado, ¿eh? Al final el niño Decía yo que poco se manchaba ¡Hola, Flor! Yo supongo que están todas las historias conectadas de alguna manera o de otra Porque al final brujería Siempre es mucha brujería Pero como siempre Como he dicho todo el rato Es un juego de ambientación, no de historia No es relevante El trasfondo Simplemente Es relevante Lo que ocurre O sea, lo guay que es He venido por aquí para investigar un poquito Pero vamos que no parece que haga ninguna falta Supongo que es por si te caes Por si te coñas Me gustaría que vaya cojeando un poquitito No mucho Porque si hace daño Pero no le puedes quitar mucha jugabilidad al jugador Yuk Horrible, ¿eh? Eh, otra vez el faro Yo me pregunto si será real todo esto que está viendo el niño O si al final harán una Harán una de No, estáis flipando Yo tengo una teoría Y es que este chaval Se reventó Se mató con su hermana cuando cayó Cuando cayeron Y ya está Y el resto es todo historia Querida diaria Estoy tan amada con él No puedo ni siquiera describirlo Me parece que me ama también Nuestra ciudad Aún intenta curar sus heridas Desde los días oscuros Pero al menos yo y mi amor Seguimos y nos han hecho Nosotros nos han hecho Nosotros nos han hecho Después de la hermosa La hermosa Pensábamos que estíamos seguros Pensábamos que teníamos paz Pensábamos que tendríamos paz Pero luego la plaga Lleve a nuestro pueblo Ah, vale Me parece que la plaga Es un tipo de maldición Para nuestros pecados Las personas dicen Que se han visto una mujer vieja Con una ropa En la noche Cada casa que va a pasar Las personas dentro Están enfermas La plaga Una bruja Con una señora Con un rastrillo Cada mañana Alguien 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 Seguimos Los muertos Los muertos Seguimos Los muertos Los muertos Seguimos Los muertos Seguimos En la casa Seguimos 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 Que seguimos En la próxima La vida Que horror Mira esta señora El faro sigue ahí otra vez Eso que plano Aquí los desayunados Los desayunados hicieron cine Esto que es una mesa Joder, cuantos zombies Jesucristo ¿En qué momento esto ha Derivado a esto? Yo no debería jugar amnesia But here we are Amnesia creo que no me veré en gameplay Ojo de que no va Hasta luego Ahí no se puede No se les puede lurear Necesito algo para cortar Ah, vale No Menos mal que los zombies se asustan al ver cajas Tiene un miedo Atroz a las cajas Porque si no No se quedaría O a la conveniente oscuridad Curiosamente se vuelven sordos En la oscuridad los zombies se vuelven sordos Su padre Ah, son ratas Un kilogramo No se que Coño es eso Me parece que te han quitado La única arma que tenías Porque es como Y es que ya no la vas a usar Ah, por ahí Es que no tienes una escopeta Oli Ya, a ver Aquí hay un problema Madre dios Hay gente abarcada Hay gente abarcada Ante la impotencia Uy Uy Esos idios que serán Protodoxos Oh, vaya Que guapo el fresco The mountain king Que era el rey Oh, mira la elfa El gigante de piedra No sé Como los gigantes de piedra Entonces el bosque Y protegidos por la luz Estaba el rey de la montaña Que guay Me mía Como es que tiene la cara Que alguien de una ducha Este niño Lo que ha dicho Lo que han dicho Esto solo habían hecho Juegos como de nicho Supongo que este es el Sumo a su gran proyecto ¿No? Su mayor proyecto No me escondo Estoy jugando este juego Para amortizar el game pass Este mes, por ejemplo Este mes quería ya No haberlo tenido pagado Pero que no me pasa El likes of pee Y en vez de jugar El likes of pee Juego a esto Cuidado Sigan a venir Vale No sé dónde están yendo Pero me van a coger Ah, vale Están para el script ¿Vamos? ¿Perdona? ¿Qué coño? ¿Qué hay que pasar aquí? Claro ¿Qué iba a pasar si no? ¿Y luego otro qué? No pueden utilizar Tiene que romper el muro Se lo cargan En el puente Y menos Como mal Espera A ver por aquí Si no hay tanto No hay tantos Coleccionables No hay casi No renta casi nada Intentarse a irse del camino Ya si me había dejado Me había dejado uno Supongo que hasta el final De la ruta No tendría Todos los tótems Este es el faro Esto parece un poco El final del camino No sé cómo vas a salir Luego de aquí Vaya Muy escondido Mira la abeja Al rastrillo Yo pensando A ver En cuál de estas casas Estará el tótem Escondido Ah va ¿Dónde está ahí? Al lado del camino principal A un metro Pero bueno Es de la adriade Estaba escondido Es de la Sip Sifter Los coleccionables Siempre da como Mucho gustito Cogerlos Uh un eclipse Siempre da como Mucho gustito Cogerlos Pero luego No cogerlos Todos Porque O sea No sé Quien rejugaría Esto No cogerlos Todos Tiene que sacar El platino Pero ¿Para qué? Llevamos Tres horas En teoría Una O cuarenta y pico minutos ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Esto va a ser algo turbísimo ¿Qué es eso? Cristal Es una de las torres del rey, ¿no? Que antes brillaba Una de cuatro Vale, ahí fue Hostia Hay dos copios Bueno Se pusieron esotéricos Vaya Se pusieron muy esotéricos ¿Qué va el rollo? Ya estás limpio Un momento Voy a ver un long play A ver cuánto Cuánto voy En plan Un commander at home ¿Qué ganas? Buah, ahora me lo veo Hostia, hay gente que se lo pasa en tres horas Es que el que había visto Es que el que había visto eran de cuatro Claro, pero tres horas sin morir Terminada A ver, ¿por dónde va? O sea, ¿por dónde voy? Mira, está la... Ah, pues no me queda tanto La casa Ah, pues me queda Me queda nada Me quedan... Según esto, treinta minutos O sea, que seguramente treinta y pico Vale Pues sí, sí Lo voy a acabar Vamos a terminar el juego ya Del tirón Lo puedo meter en la lista de juegos en un vídeo Hace mucho que no me ha pasado un juego en un vídeo Perdón, aquí Ah, que no hay nada A ver, no Queda al otro lado ¡Eh, ha vuelto! O sea, hay un faro ¿Será posible? Ah, es por aquí ¿No? Ah, hay un barco Hostia, como marea la luz esta Pero no a mí, sino al chaval O lo tiene que estar mareando ¡Eh, ya llegamos! Una mía, Oleg ¿Has vivido una de mierda? ¡Qué susto me he llevado, hermano! La peste ¿Qué dices? ¡Ah! Que no veo nada ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ah! Vale, no me he enterado de nada de lo que tengo que hacer Chulo, corre hacia allá No sé si eso es algo o si... No parece que me está acercando, eh Ah, sí, sí que se está cerca abriendo un poco esto Está malvísimo esto, eh ¿Cómo me mira? ¿Cómo me mira? ¡Jesucristo! De fucking peste, tú A ver, no puedo remar más rápido, eh Otra vez ¿Qué tal es de juego? Mucho miedo, es bastante de miedo Claro, sí Bastante miedo y... En general... Turbio y gore Sí, es bastante terrible Por cierto, hola, Julie Uh, vale Menos mal que me caí en el último momento Desascondido Vale, vale Chiquísimo ¿Cómo sabe cuál es el verdadero? ¿Te cabe comer? Sí, sí, sí Esa es la peste Bueno, una representación de la peste La plaga Lo que no sé es que tengo que hacer cuando me... Cuando la padezca debajo mía Ah, vale, he reventado No sé cómo detectar al verdadero Supongo que hay algo distinto Supongo que hay algo... Hay uno que es claramente distinto ¿Ese es el que explota? No sé, no sé identificarlo Este ataque me parece más peligroso No sé pillarlo No sé, no sé cómo... Ese ataque no sé cómo pararlo Vale, siempre estoy saltando Así de inmediato Los huevos tienen como pequeños cambios Serán otras alteraciones del rostro Y no sé qué... Soy súper turbio ese intento de comerme Que no salgan muchas caras, por favor Oh, no sé cómo hacerlo ¡No! Ah, vale, vuelves a literalmente la barca Supongo que hará una tercera fase después de esto Sí, una última, probablemente Hijo de la estática, tú Sí, una última, probablemente Pero, ¿qué dices? Ah, vale, es el que está cargando Hay que darle al que está cargando el estornudo Pensaba que no había que darle al que estaba cargando el estornudo He hecho cuatro golpes ¡Bueno! 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 Hostia, este ataque lo carga el diablo, tú ¡Qué mal! No abre los ojos hasta que no le has pegado ya No le puedo dar Joder, no podía darle Siempre hay un montón de triggers De ataque Uf, muy bien No, sí, que se invitan los 10 cerrados Bueno, eso porque antes no se no ha funcionado Pues antes no ha funcionado ¡Ya está! ¡Uf, madre mía! ¡Qué cosa! He had overcome the darkness He had reached the mountain He could finally find his sister Vale, que seguimos en esas Vale, vale, vale Yo sigo pensando que en ningún momento nadie me ha dicho Que la hermana no fuera devolada por la troll O sea, nunca he... O sea, me refiero Ejemplo Tenemos un videojuego donde la princesa Peach es adaptada por Bowser Y vemos como Bowser la coge y se la lleva en su castillo Todos entendemos que Bowser tiene a la princesa Peach Y que derda a Bowser pasa a la princesa Peach Tenemos un... ¡Uf, la flor! Tenemos un juego donde... Donde... Que sé yo Un... Un... No sé qué hace No sé cuánto ¿Sabes qué? O sea, el Brothers, ¿no? Que bueno, el Brothers avanzaba ahí juntos No me acuerdo buscando o qué Creo que era una cura para... No me acuerdo ¿Para el padre o algo así estabas buscando? Bueno, no me acuerdo La cosa es En ningún momento a mí me han dado a entender Me voy a ahogar En ningún momento a mí me han dado a entender Que la... Que mi hermana no la tiene... No la tenía a la hora Si hubiéramos visto Un saco en el suelo Y que abre dentro y no está Se me han desnudado Me han cubierto de rojo Oles podría haber dicho no sé qué y tal Y hubiera visto un pájaro gigante Llevándose a mi hermana hacia la montaña O todavía dice Ah, vale Puedo crear asociación con esto Pero claro, yo no he visto nada Que me haga pensar en esa asociación Estoy desnudo No, simplemente está cubierto de sangre Ah, esta es la zona, por fin No, no sé Lo único raro es eso Que falta una pequeña asociación Para que tú sepas que es aquí Vaya Eso te sienta mal a ti, Oleg Quiero decir Empujaste al gnomo Empujaste al gnomo ¿Eso no te arrepientes, Oleg? ¿Y el gnomo qué? Empujaste Le lanzaste al gnomo Al dios de la carne Toda la carne Ahora que lo estoy pensando Es muy como El séptimo sello Peliculón Me la hice en muchos años Me la vi en Ladrinja ¿Puede ser? Creo que Ladrinja Me vi el séptimo sello En un momento Que no había nadie Para jugar No sé qué Yo hasta Caféinado Perdido El rey Ullé Estaba listo Para encontrar Nuestra ¿Qué? A lo mejor estoy yo borracho Pero no puedo hacer nada, ¿verdad? Tengo que quedarme mirando O algo así ¡Hola! ¿Qué hago? ¡Se bugueó! No lo descarto Vamos a verlo, si se ha bugueado Puede ser que se haya bugueado Ya lo puedo dar con esto Si no, es que no hay tute, ¿verdad? Puede ser que haya habido un pequeño bug Un momento One second Lo tengo ya Está aquí Está media hora dando vueltas también ¡Ah! Vale Impresionante Sobre todo impresionante Que no le haya dado sin querer Aún queda, ¿eh? Aún queda un ratete Lo que pasa es que como ya no hay bosses Yo creo que este ratete que queda Será más rápido Claro, a lo mejor Veinte minutillos Parece que este se ha pasado A la peste en diez minutos Yo te he dado veinte ¡Hombre! Joagen ¿Este es el mismo libro? Ah, no Exhaustiado Y al final de su sabiduría El rey Nils Venía a una casa de la sabiduría En la extranjera de su reino Se cayó a sus dedos A pedirle a la sabiduría Para ayudar a curar a su hijo Y ella concluyó La sabiduría Explanó Que la flor Tiene una gran fuerza Usando toda la sabiduría Solo a la muerte Ulrich Comenzó a recuperar Pero el descontento En la línea royal Había creado En el reino Fue seguido En la campaña del rey Nils El siguiente día El rey Nils En el reino Y la última luz Haciendo su escuridura En el reino Vale, vale Alguien lo mató Que guapo Y a este día Los tragos Aún le dan A la punición Por su maldita Ah Vale, este es el otro cuento Oh Qué chulo El cuento Si al final Todo tiene sentido Porque ha conectado Con los troles Ah Obviamente Tú eres el príncipe Espada El rey La pregunta es ¿Tú eres el príncipe Todo el tiempo Y esto es una flipada? ¿O realmente existió La historia de O sea Hubo realmente Una historia de ¿Tú viste una casa Alguna vez? Tu hermana existe ¿Tú eres el príncipe? ¿Tú eres el príncipe? No se puede abrir eso anda tiene una llave ahora tiene la manilla o sea, tu hermana existe o lo que has vivido es la enseñación del príncipe no lo sé, bueno ya nos lo dirán bueno ya lo veremos aquí de momento estamos viendo una copa jodida tiene que haber algo más me falta algo hay un número aquí o algo x10 vale, la larga a las 10 la otra a las dos ya, pero la larga no está ah, pues esto es la larga claro ¿y a las dos? no es que nada ocurre el rey con la copa el hijo con la caja con la espada vale, espera claro vale, tiene que ser no sé qué 2 10 y la copa tiene que tener un número no sé qué 2 10 la copa tiene ah, vale 6-2-10 6 2 10 all right ah, vale ¿qué es esto? esto para ir al final sí, tiene toda la pinta y ya ya he mirado que queda queda como nada va a estar el rey hiper corrupto ¿verdad? Cristo ¿el rey va a ser el fañal vos? potencialmente vaya espera que los otros le alimentan esto me mata supongo esto me mata supongo 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 eso que suena no sé qué el rey de la montaña Bramble se llama Bramble no sé qué Bramble King of Mountain lo tienes abajo en teoría abajo por el título del juego Bramble es como hostia agarra carajo no existe de fondo no sé Bramble es eh ya saldrá zarza espina es una cagada que se rompa esto ¿no? no puedo empujar ya está no vale vale va cayendo bueno es por eso por lo que crees que tu hermana está aquí porque los traerán los trozos alimentarlo pero tú eso no lo sabes no lo sabes porque los libros no son obligatorios de leer cuando algo no es obligatorio el personaje no tiene ese conocimiento se entiende que no lo tiene nunca o que lo vas a ver más adelante o que no es relevante son cosas que lee el jugador pero si el personaje no tiene que saberlo de hecho porque se lo puede saltar hostia he vuelto a ser chiquito más chiquito que nunca ah vale viene a flor así así ya le le la 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 puerta que se supone que se ha cerrado para siempre, ahora se ha abierto. El rey de montaña que se supone que se ha cerrado para siempre, ahora se ha revelado. Solo tuvo que llegar al saco, antes de que Lillimur se acabó como la cena gigante. No está vale. Voy a estrepar por el óxido. Ya que me caio. Me está reventado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Hay. Me he caído. No. No me he dado cuenta. Pero si tu hijo No puede ser La canción La canción que es verdad La canción que suena Esa canción se llama Haile of the Mountain King Oh, que guapo Es una versión Que guapo Parece una locura eso Uy, falla En serio En última instancia me tira Cuando lo tenía ya Vaya no lo he visto Eso te lo decía Pero antes no lo había oído Pero si es Caeo de Mountain King Que guay Es una versión Oh, no, no había visto La sombra Cae donde la sombra Jolín este bicho Son curras Uy, me caigo Madre mía Madre mía Jolín Tiene predict Tiene predict Para que no vayas en piloto automático Supongo Oye Vamos a ver Escúchame Para que no vayas en piloto automático Y no te mueves Y no te muevas Simplemente Mientras le disparas Oye, tengas que mirar el mapa Lo mejor Lo mejor es que no tenía nada Madre mía Con el predict Con el predict Tiene 3 fases El mejor lo me va a cagar Solo una Vale ¿Qué te parece Si no? He dicho una vez Es que Ojo ¿Será posible Que es más fácil Esta fase Me parece increíble Que hayan cogido esta canción Que literalmente The Mountain King Sea la canción del boss final ¿Qué hace? ¡Oh, no! Lo sabía Tendría que haber puesto detrás Tendría que haber puesto detrás De las piedras Ah, no Es una fase ¿Es nueva fase? ¡Oh, vale! Hace doble Madre mía Está fuerte este hombre Estoy tonto Ya no me equivoco Ya no me equivoco No estoy ágil Con el parry No, no Solo puedes pillarle una No me puedes pillar dos Tampoco Ay, pero se ha saltado Cago en la leche Me caigo Me caigo Ostras Estoy denso ¿Eh? Ay, no he visto la Juego bien, chaval Hay muy poco margen Para darle Sí que siempre está respondiendo A sus ataques A mí la espada No sé cuándo Pillarla No sé cuándo Pillar la espada Tiene mucho delay Me estoy volviendo loco No es difícil Pero me estoy Agobando mucho Esto está siendo Un despedáculo lamentable Lo peor es que la espada Es el único punto seguro Para darle La espada Y después De la explosión Me hace un buen ademán Venga ya El predict El predict O sea, si te predice Te predice Dónde vas Te predice Dónde vas a estar Madre del amor hermoso Cuántos intentos van a ser Esto puede parar Esto puede parar ¿Cuándo vas a estar ¿Cuándo vas a estar ¡Nope! ¡Nope! ¡Oh! ¡Qué fuerza me daba eso! No me saques otra fase, ¿eh? ¡Oh! Bastante épico ha sido, ¿eh? Debo decir Tengo que buscar esa canción High of the mountain king Final boss fight La flor, se va a comer entera La flor, se va a comer entera Si esto La source de la cursa blossomed King Neal stole the bramble rooted in his back And brought it all to an end The only way to get to Lillimur Was now up And in ¿En serio? Esto es algo que va a pasar Vamos a entrar dentro del rey Se ha alargado mucho esta pelea Llego cuatro de la idea Como me he desgraciado Como me he desgraciado El ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Y a otras menesteres Un saludo a todos y hasta la próxima, adiós